En nuestros campos de gran hermosura Se ven las perdices picando en el pano Saltando felices, adornando la espesura Con mucha frecuencia por la mañanita y al atardecer Se ven las bandadas de lindas perdices saltar y correr Su trino es melodía, su pluma es un primor En ellas puso Dios su paisaje de alegría Sus revoloteos entre la marea y su linda armonía En ellas puso Dios toda su belleza y cara fantasía La paloma perdiz con sus ojos dorados su lindo matiz Con su traje engaladando la belleza de una tarde gris Sus revoloteos entre la marea y su linda armonía En ellas puso Dios toda su belleza y cara fantasía La paloma perdiz con sus ojos dorados su lindo matiz Con su traje engaladando la belleza de una tarde gris La paloma perdiz con sus ojos dorados su lindo matiz La paloma perdiz con sus ojos dorados su lindo matiz Mañanita y al atardecer, se ven las bandadas de lindas perdices saltar y correr. Su trino es melodía, su pluma es un primor, en ellas puso Dios su paisaje de alegría. Sus revoloteos entre la valla y sabrina en armonía, en ellas puso Dios toda su belleza y clara fantasía. La paloma perdiz con sus ojos dorados, su lindo matiz, con su traje engalanando la belleza de una tarde gris. Sus revoloteos entre la valla y sabrina en armonía, en ellas puso Dios toda su belleza y clara fantasía. La paloma perdiz con sus ojos dorados, su lindo matiz, con su traje engalanando la belleza de una tarde gris. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!